Joel Sotloff. Dos mensajes y dos vídeos idénticos, una danza de la muerte que no varía. Sotloff, de nuevo con túnica de color naranja, como James Foley, arrodillado, pegado a él a su izquierda el verdugo que repite vestimenta, de riguroso negro y ocultando su identidad, encapuchado. En su hombro izquierdo una bandolera marrón para la pistola y en esa misma mano un cuchillo. Ahora escuchamos su voz. Obama, vuelve a sonar un perfecto acento inglés de Londres. El tono, el mismo que en este otro vídeo, el de Foley. Para los servicios de inteligencia no solo suena igual. Además, la altura y la complexión física del verdugo es exactamente la misma. John el Beatle podría ser este hombre. El rapero Abdel Bari, investigado ya por Reino Unido. Tampoco han cambiado de escenario. El paisaje, que acompaña la macabra escena, sigue siendo desierto. Los expertos ubican el lugar de ejecución muy cerca de la ciudad de Raqqa, en Siria, donde el Estado Islámico se siente cómodo y poderoso. Allí, los yihadistas del ISIS tienen todavía una veintena de extranjeros secuestrados, entre ellos a una mujer estadounidense, 26 años, trabajadora humanitaria y por la que piden 6 millones de euros. Una sangrienta propaganda que gana adeptos. Otros grupos terroristas ya han pedido formar parte de este terrorífico ejército.